Esta canción para todos los mentirosos Para todos los traicioneros Así como para... Francisco Orte Y Jaime Ponce Por favor Me engañaste sin compasión Una mentira más Desgraciado Normal Canalla Una raya más al tigre ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como! Me engañaste sin compasión Te burlaste de mi amor Pero así se te ve mejor Me engañaste sin compasión Te burlaste de mi amor ¡Como! 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 Hoy me encuentro en la soledad Me pregunto qué te pasó ¡Como dice! Hoy me encuentro en la soledad Me pregunto qué te pasó ¡Guepa! 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 Pero eso se paga Jaime Ponce No, pero con los cachitos se te ve bonita ¡Ja, ja, ja! Pareces una diablita ¡Giovanna Palma! ¿Qué dirás? ¡Temente Miranda! ¡Sí, sí! ¡Allá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cantinero por favor! ¡Una caja para mí! ¡Oye, gente! ¡Pásame el agua! ¡Cantinero por favor! Dos cervezas para mí ¡Guepa! Quiero tomar para olvidar Por esa pena que siento yo ¡Uuuh! Por la culpa de aquel amor Hoy no puedo ser feliz ¡Sí, sí! Por su culpa yo tomaré Por su culpa me reagaré Más cervezas traigo al favor Quiero comer para olvidar Por su culpa yo tomaré Por su culpa me reagaré Más cervezas traigo al favor Quiero comer para olvidar ¡Muérame la colita chiquita bonita! Suavecito, cebradito Fuertecita, redondito ¡Ay, qué rico! ¡Pah! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Oye, John Pacheco! ¡Rumpe su cuero! ¡Internet! ¡Y ahí está Jesús! ¡Y ahora! ¡Eso, eso, eso, eso! Dirás que voy a llorar Dirás que voy a llorar Dirás que voy a sufrir El gusto no te daré Por otro me casaré ¡Ajá! Y el cuadrino serás tú, Jaime Ponce ¡Ah, ya! ¡Y la gente de Jacas Grande! ¡Arriba! ¡Arriba Jacas Grande! ¡Eso, ¿dónde están los Jacasinos? ¡Los Jacasinos de corazón! ¡Arriba Carbopata! ¡Juanita del Pilar! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Chiquita, bonita! ¡Ya! Eduardo Mesa ¡Salud, compadre, salud! ¡Y abuelito Mesa! ¿Dónde está la cerveza? ¡Eso! ¡Los hermanosenses! ¡Pásame el agua, pásame el agua! ¡Julio Gutiérrez! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No sigamos bailando! ¡No sigamos! ¡No sigamos bailando! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡A vacilar! ¡Toda la noche! ¡Toda la noche! ¡Epa! ¡Sinamos! ¡Rigo, man! ¡Qué bonito! ¿Dónde están los ojos? ¡Para Garita Yana! ¿Cómo están Garita? ¡Bienvenida! ¡Esta es tu fiesta!